Hola bebecita, ¿qué haces tan solita? Te faltan cicatrices pa' que quedes más bonita ¿Será que te apetece una noche conmigo? Es viernes y es el trece y me das mucho apetito Acércate, prueba mis huesitos Y bailamos pegaditos Tuki, 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 me llamo señor Stuki Una bailadita y te llevo a otro mundi Tricky, 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 pero dulce como un toki Una molita y te llevo a otro mundi Ahora tú eres mía, me encanta tu piel como se siente fría Tus ojos sin vida, me tienes loquito cuando tú me miras Yo te traje flores pa' que te enamores Esta ropa negra me tiene mal, te ves tan bonita en tu funeral Yo te traje flores pa' que te enamores Acércate, prueba mis huesitos Esta ropa negra me tiene mal, te ves tan bonita Una bailadita y te llevo a otro mundi Tricky, 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 pero dulce como un toki Una molita y te llevo a otro mundi Mojitos con ojitos Mojitos con ojitos, sangre con sangria Deditos con ajito, ay, que rico Mojitos con ojitos, sangre con sangria Deditos con ajito, ay, que rico Tuki, 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 me llamo señor Stuki Una bailadita y te llevo a otro mundi Tricky, 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 pero dulce como un toki Una molita y te llevo a otro mundi Tuki, 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 me llamo señor Stuki Una bailadita y te llevo a otro mundi Tricky, 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 pero dulce como un toki Una molita y te llevo a otro mundi Mojitos con ojitos, sangre con sangria